¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ja, ja, ja! Y la otra canción, y el otro mal va cantando... ¡Ingeniado! ... ... ... ... 1, 2, 3 ¡Compañeras! ¡Dársela compañeras! Este... ¿Si tienes jugo de naranja? ¿Qué? ¿A Pedro y Pablo? Si están aquí, pero se fueron a dar un vueltón. ¿Se fueron a ver? ¿Se fueron a ver? ¡No! ¡Gracias! Estamos en el... Si no, ella está acá. ¿Se quiere ir? Sin tu queremos ver nada. Sí... Pi... . . .